Enrique, qué gusto, buen mediodía. Hola, qué tal Fabi, cómo estás, buen mediodía para todos aquí en la terminal de Ómnibus de Mendoza, ya a punto de emprender el regreso a nuestra ciudad. Cambiemos figuritas. Sí, decime. No, que cambiemos figuritas porque lo que se habla o se dice en Santa Fe, seguramente vos tenés, yo le decía al negrito Velázquez recién, Enrique es el que tiene la aposta de lo que está pasando, porque ya en algunas redes se preguntan, ¿el ciclo Saralegui está terminado? Mirá, hay marcada preocupación en la dirigencia de Colón por lo que han sido los rendimientos y obviamente los resultados, porque los resultados terminan siendo consecuencia de los rendimientos. Colón jugó muy mal ante Lanús y perdió, Colón jugó mal ayer, más allá de que tuvo situaciones de peligro, pero fue superado por Godoy Cruz y también perdió, y la preocupación es creciente en Colón. Para colmo todos miran ya directamente lo que se va a venir dentro de poquito, casi dos semanas, poquito más de diez días, que es el clásico y vos sabés lo que significa el clásico en nuestra ciudad y lo que significa para la continuidad o no de un entrenador. El rumor es que la estabilidad de Marcelo Saralegui no es tan fuerte, tan firme después de estos dos primeros partidos y la verdad que la preocupación en la dirigencia es cierto, se toman prácticamente las impresiones sobre caliente, el fútbol es así, el fútbol es presente, lamentablemente, y lo que se está viendo, digo lamentablemente porque en un proyecto serio, serio, en donde al técnico se le otorgan y se le dan todos los elementos, cosa que yo creo no pasó con Saralegui, no pasó con Saralegui, porque evidentemente Colón salió al mercado con Cajachica, este tipo de Colón, este plantel de Colón se ha desjerarquizado en los últimos tiempos, yo digo desde el momento, desde el 5 de junio del 2021, y permítame que me vaya un año y medio atrás, este plantel se ha ido desjerarquizando porque se han ido jugadores importantes, porque los que se dieron no alcanzaron para cubrir ese vacío que dejaban los jugadores que se iban, y este plantel la verdad ha mostrado sus flaquezas, su mediocridad, en estos dos primeros partidos. La sensación que hay dentro de la dirigencia es una sensación de muchísima preocupación, y bueno, habrá que estar atento a lo que pasa en las próximas horas, Fabi, porque la verdad que los rumores son muchos, son muchos, y bueno, por eso en este intercambio de figuritas también te sumo para ver qué es lo que se dice, qué es lo que se está, cuál es el termómetro en Santa Fe, más allá del calor que debe ser, que es el mismo calor que estamos soportando nosotros aquí. Vos sabés, Enrique, y lo voy a sumar a Claudio también a la mesa, Claudio, un gusto. ¿Qué tal, Fabi? Igualmente, hola, Quique. Hola, hola, Claudio, ¿cómo estás? Yo quiero decirte, te voy a confesar algo porque lo charlábamos en la mesa hoy a la mañana con Eduardo y después nos quedábamos un ratito con Chicho, y le dije a Chicho, mañana que se descomprime ya la jornada del lunes con tanta actividad, mañana estaría bueno charlar, le digo, del tema de quemar a los ídolos, de ese paso tan importante que a veces pone uno la cara y cómo puede resultar negativo. Yo me anoté y tenía anotado para mañana, lo confieso, porque mañana íbamos a tocar este tema, pero sin saber este rumor de Marcelo Saralegui, yo estaba recordando, y vos sos muy memorioso más que yo, y no sé, Claudio, pero recordaba a Morán, recordaba a Vichy Fuertes, los más recientes, hablo de Colón, lo más reciente Adrián Marini, y ahora Marcelo, se me debe estar escapando muchos más, de este momento de transición que a veces que, bueno, ya está, no sirve, dos fechas, afuera, afuera. Sí, 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 es verdad. Bueno, el fútbol, viste, por ahí te brinda estas cosas. Yo digo lamentablemente, ¿no?, porque un proyecto serio debería estar, por lo menos, en algún punto independiente de los resultados, pero bueno, los resultados son los que gobiernan también en el fútbol. Es muy difícil por allí encontrar un término justo, ningún caso es parecido a otro, hay técnicos que por allí son más bancados que otros. En el caso de Saralegui, Saralegui sabe que cuando llegó a Santa Fe vino por seis partidos, pero bueno, hizo las cosas lo suficientemente bien como para que la dirigencia lo mantenga en el cargo. Yo la verdad, te soy sincero, Fabián, Claudio, cuando los dirigentes de Colón le renuevan la confianza a Saralegui, yo dije, bueno, Colón ahora va a salir al mercado y va a tratar de traerle dos o tres jugadores que le cambien realmente la identidad de este equipo, sobre todo sabiendo que se iba a ir el Pulgar Rodríguez y todavía no sabiendo que se iba a ir Bernardi también, que es un jugador que hoy Colón está sintiendo porque la ausencia del Pulgar Rodríguez, la ausencia de Bernardi es muy notoria. El equipo no tiene fútbol, el equipo no tiene creatividad en la mitad de la cancha, no tiene talento en la mitad de la cancha y esto es lo que se lo daban precisamente estos jugadores, sobre todo el Pulgar, que era un jugador absolutamente desequilibrante. El Pulgar, cuando era figura en Colón, era porque Colón ganaba. Yo la verdad que creía de que se iba a armar algo mejor, pero evidentemente Colón salió con una caja chica al mercado, los jugadores que han llegado son jugadores que no han rendido, algunos de ellos con muy pocos minutos, fíjate vos lo que pasó con Arrúa, Arrúa llegó a Santa Fe, llegó también con la habilitación, lo subieron al avión y prácticamente en el avión, después diciendo al rato de su compañero, mucho gusto, yo soy Carlos Arrúa. Y bueno, ayer entró y la verdad que entró en un momento en el cual el equipo en realidad durante los 90 minutos sacando un pequeño pasaje en la parte final del primer tiempo, el equipo mostró una imagen muy pálida de lo futbolístico con un único argumento que era el pelotazo largo para que los dos delanteros vayan y corran al choque con los marcadores centrales y jugara la segunda pelota, algo que después del técnico reconoció que no era lo que había buscado, es decir, Salalegui quiere algo que el equipo no puede hacer y esto es lo que también los dirigentes me parece que están viendo y por eso se ha puesto hoy en la picota la continuidad del técnico. Acá me dice, perdón Claudio para aportar porque quiero sumar a la gente, acá me dice un oyente, Diego Osela después de gran campaña lo vuelven a traer y lo sacan a Osela y Julio Torezani, otro de los nombres, Claudio. Sí, a lo que aportaba Enrique, a lo que está mencionando Quique, el tema es una cuestión, primero van solamente dos fechas, el tema es que lo negativo es que vienen con una consecuencia de resultados que va de la mano obviamente con los malos rendimientos y en este caso para los dos equipos, porque hay una realidad, ¿cuántos de nosotros siempre venimos hablando, la cuarta fecha saca un técnico? Sí, venimos antes de empezar. Venimos hablando de eso porque, a ver, vienen haciendo papa los dos técnicos, pero en este caso que estamos hablando de Colón, el tema es, siempre hablamos de responsabilidades en cuanto a conformación de plantel, más allá de que luego es el técnico que arma el equipo los once que saltan a la cancha, como habitualmente decimos. Ahora yo me pregunto, ¿los jugadores que llegaron hoy a Colón los pidió el entrenador? ¿Se los ofrecieron a los dirigentes y los dirigentes aceptaron? ¿Este plantel con estos jugadores los armó la dirigencia con Vignati a la cabeza? Porque no son jugadores con pergaminos. A ver, uno habla con pergaminos, no hace falta hablar de jerarquía, una cosa es jerarquía y otra cosa es experiencia en el fútbol, pero tampoco han llegado jugadores con experiencia en el fútbol argentino. Vas a ver cómo se conforman los grupos. Son las preguntas que siempre nos hacemos. Yo creo que, sacando algunas muy, pero muy raras decepciones, generalmente los jugadores que llegan a un plantel, en algunos casos son jugadores que piden el técnico, en algunos casos son jugadores que piden el técnico, pero no es ni el A ni el B, termina siendo el C. En algunos casos son jugadores que terminan metiendo a los representantes, en algunos casos son jugadores que traen a los dirigentes. Es decir, ahí es todo un poco. Por eso aparecen las famosas listas, la lista de Falcioni, por ejemplo, después de aquel partido frente a Huracán, cuando Colón pierde con los pibes en la cancha de Colón, Falcioni sacó una lista para decir, sabiendo que una eventual eliminación en la Copa Libertadores, que al final se produjo días después frente a Talleres, lo iba a dejar a Falcioni fuera de la institución. Entonces, ¿qué hizo Falcioni? Sacó la lista y dijo, estos son los jugadores que yo pedí. Y ninguno de esos jugadores había llegado. Sí, abrió paraguas. Abrió paraguas. Naturalmente que después los técnicos también tienen que hacerse responsables, porque los técnicos, a ver, es muy difícil también para los dirigentes, porque los dirigentes saben que los técnicos arman el plantel, ¿no es cierto? Vos le haces caso al técnico, traes todos los jugadores que el técnico quiere, después los resultados no se dan, el técnico se va y te quedan todos los jugadores que el técnico trajo. Entonces, es una situación muy compleja la del armado de un plantel. Yo digo que siempre pasa lo mismo, y siempre las preguntas que nos hacemos son las mismas. Acá la realidad es que Colón arrancó muy mal este torneo. Uno ve a un equipo que realmente no tiene una identidad, algo que de pronto había conseguido Saralegui, porque fíjense, Saralegui cuando llega a Colón, Saralegui llegó un miércoles. Colón había perdido el lunes frente a Argentino y Saralegui. Un partido se estuvo a puerta cerrada y Colón lo perdió 4 a 0. Llega un miércoles, dirige una sola práctica, viaja a La Plata y el equipo produce una gran actuación y termina goleando estudiantes. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué fue esto? ¿Casualidad o causalidad? ¿Qué hizo Saralegui? Empleó la inyección anímica, el infladón anímico. Después el equipo con ese envión logra dos victorias más. Entonces todos nos decíamos, bueno, Colón la acertó con el técnico. Luego viene una derrota frente a Racing, posteriormente una derrota injusta frente a Defensa y Justicia, en el último partido una buena actuación frente a Central, en donde Colón mereció ganar. Todo esto, este conjunto de partidos y de actuaciones, hizo que la dirigencia le renovara el crédito a Saralegui. Pero ¿cuál era el tema? El tema era tratar de traerle jugadores que le den un salto de calidad a un equipo que realmente había andado muy mal con los otros entrenadores. Y para mí esto no se produjo. Y hoy Colón tiene un plantel, al menos hasta ahora, por lo que han mostrado estos jugadores, que en la cancha no reflejan el pensamiento del técnico. Enrique, a ver, no por dedo acusador el nuestro, pero sí por lógico cargo que tiene, es responsable también, no como acusador, que se entienda, porque a veces no es un dedo acusador, pero sí por el cargo que ostenta. Responsabilidad del presidente todo esto. Pero además porque no hay una subcomisión de fútbol en Colón. Por eso, más todavía, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La dirigencia tiene muchísima responsabilidad en esto que está pasando. Claro, pero vieron cómo es en el fútbol, el posible que salta siempre es el del entrenador. Si Colón hubiese perdido los dos partidos, pero hubiésemos visto una actuación del equipo que hubiese dejado algo, algo positivo, que uno dijera, bueno, el equipo tiene una idea de juego, el equipo sabe a qué juega, hay un rumbo, de pronto los resultados no se están dando, pero esto puede llegar a cambiar. Pero la verdad que las actuaciones han sido muy, bueno, muy flojas, muy flojas, demasiado flojas, y por eso la gran preocupación de la dirigencia, ¿no? Déjame vender y seguimos un ratito más para hablar de fútbol, de lo que dejó Colón, de lo que dejó Unión. Hay cosas importantes por saber hasta las dos de la tarde. Ya volvemos.